Y seguimos en el show de las estrellas ahora con Eduardo Palomo, un gran artista mexicano que visita por estos días a nuestro país. Él ha participado en varias películas, también en muchísimas novelas. Es un rostro muy familiar para los colombianos y ahora incursiona también en la canción. Bienvenido Eduardo. Muchísimas gracias Jorge, gracias. ¿Usted cantó también en Alcanzar una Estrella, aparte de actuar? No, 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 ahí sí era un trabajo exclusivamente como actor. Muy divertido, por cierto, hacer una sátira de… yo hacía el personaje en un actor de telenovela. Entonces hacía como una gran caricatura de todo eso. Entonces era un personaje completamente pesado y caía mal y esta cosa de espota, de cómo trataba a la gente. Muy divertido. Y ahora está triunfando con Corazón Salvaje, que se está pasando aquí en Colombia con mucho éxito. Seguro que sí, parece que arrancó muy bien, me da mucho gusto porque la novela ha sido una cosa a nivel internacional muy fuerte. Por ahí en algunos países la han calificado como un fenómeno de la televisión. Y me da mucho gusto, me da mucho gusto porque a través de la televisión pudimos hacer un trabajo de altísima calidad en su textura, en su plástica, cómo se ve la iluminación, el movimiento de las cámaras, la escenografía, el vestuario, todas esas cosas. Y la adaptación estupenda de María Zaratini, Pepe Rendón, que ahí tiene toda la pila del mundo, como decimos, todo el valor y todo el arrojo porque es un proyecto difícil que él supo llevarlo adelante, de verdad de una forma maravillosa. ¿Grandes amigos de esta casa? Sí, sí, me platicabas, Pepe, pues yo con Pepe es la primera vez que trabajo, pero sin duda alguna me quedo con un amigo para toda la vida porque es una gente de una calidad humana, fuera de serie, de veras. ¿En cuántas telenovelas ha participado, Eduardo? Pues ahora ya son 14, yo llevo 19 años de carrera, ya son 33 obras de teatro, 8 películas y 14 telenovelas y ahora el disco. Vamos a hablar ahora de este disco que ha venido a promocionar a nuestro país. ¿Los arreglos de quién son, Eduardo? Bueno, esta es una producción, primero que nada de Fernando Riva y Kiko Campos, que son dos gentes ya de mucha tradición y de mucho éxito en México, no solo en México, ellos han mandado mucho material y muchos artistas para Centro, Sudamérica, Estados Unidos también. Y ellos creyeron en este asunto musical mío, les gustó mucho la idea. Yo desde hace cinco años que estoy con el asunto de hacer un disco, con toda la inquietud de hacer un disco. Entonces ellos llevaron adelante este proyecto, me da mucho gusto, además de que son grandes amigos, creo que son unas gentes muy talentosas. Entonces hay arreglos, uno de los arreglos que más me gusta del disco es a una canción mía, Letra y Música, que se llama Piel con Piel, que el arreglo lo hace Kiko Campos, que es uno de los dos productores. Y hay otros arreglos, por ahí Memo Gil tiene otros arreglos, Jan Romagosa, que es un español, que también contribuyó con un tema para el disco que se llama Convirtiendo. Hay otro tema de Alex Sintek, que ya está sonando mucho también, un joven mexicano, un amigo con un enorme, enorme talento, una gente divina además. Y hay mucha gente, yo considero que es un disco que tiene muchísimo corazón, muchísima vida. Fundamentalmente el talento de tanta gente que se enamoró del proyecto y puso ahí su corazón. ¿Se grabó en México? Sí, se grabó en México, se mezcló en los estudios El Milagro en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y bueno, este disco ya lleva desde noviembre por ahí que fue el lanzamiento oficial. ¿Y la tendencia musical cuál es? Es pop rock. ¿Y el contenido de las canciones, las letras, los mensajes? Bueno, básicamente yo creo que el arte tiene dos veredas por las cuales puede andar libremente. A veces va por un lado y a veces va por otro, o a veces va por los dos, que es lo mejor. Que es por un lado el entretener, el divertir, y por otro lado el educar, dejar algo en el corazón de la gente o en la mente de las gentes. Yo creo que el disco tiene un muy buen equilibrio entre lo que es la diversión, el entretenimiento, un ritmo que te guste, que te llame la atención, que te la pasa agradable. Y de pronto algunas canciones que te puedes sentar y escucharlas y pensarle y dejarte sentir. Bueno amigos, pues vamos a dejar a consideración de todos ustedes este primer trabajo discográfico de Eduardo Palomo, que ha venido a presentarles hoy en el Show de las Estrellas. Mucha suerte Eduardo y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias Jorge, gracias por recibirme. Gracias Jorge, gracias. 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 Gracias. Gracias Jorge, gracias. 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 Gracias.